Porque la noticia la hacemos todos y el espíritu se pretendía del pueblo de México. Antorcha TV, periodismo crítico. Antorcha TV ¿Cómo le va este martes 5 de octubre? Es tiempo de Antorcha TV y esta es la información. Ayer en Los Cabos, Baja California Sur, un líder del PRD golpeó en la cabeza al dirigente antorchista de la zona, Benjamín Fragoso Luna. Y es que luego de terminar una reunión con los pobladores de la colonia Caribe Bajo para buscar las formas de regularizar sus terrenos, el líder PRDista Catarino Flores Castro llegó con una veintena de personas gritando a los antorchistas y tratando de agredirlos. Catarino Flores Castro, quien se ostenta como líder del PRDismo en la zona, promovió y encabezó ayer a las 7 y media de la tarde un intento de linchamiento en contra del dirigente del movimiento antorchista en Los Cabos, José Benjamín Fragoso Luna, a quien provocaron una severa lesión en la cabeza. La agresión es parte de una campaña del PRDista Flores Castro que busca mantener su dominio y explotación sobre los colonos que habitan en la invasión de Caribe Bajo. Sin embargo, la rápida reacción de varios colonos evitó que los agresores pudieran culminar su propósito interponiéndose entre el líder antorchista y sus agresores. Un campesino asesinado, 38 secuestrados durante 72 días, amenazas de muerte contra nuestro líder nacional Aquiles Córdoba Morán, así se gobierna en Oaxaca, responsabilizamos a Ulises Ruiz Ortiz de las agresiones físicas y verbales contra cualquiera de nuestros militantes, También en el norte del país la Comisión Federal de Electricidad de Huaymas se declaró rebasada para resolver el problema de los altos cobros del servicio de energía eléctrica y el cambio de tarifa de 1E a 1F. Y es que ayer unas 3.500 familias del puerto de Huaymas, Sonora, encabezadas por el movimiento antorchista, volvieron a manifestarse frente a las instalaciones de la delegación de la CFE para exigir que la paraestatal deje de cobrar tarifas que llegan muy elevadas. Durante el mitin, una comisión de antorchistas fue recibida por el superintendente de la CFE en Huaymas, ingeniero Rafael López Tobar, quien prometió que no se hagan cortes al servicio de energía eléctrica en tanto no se resuelva el problema. Sin embargo, el propio Rafael Tobar se dijo rebasado por la situación y que tendrá que ser consultado en la Ciudad de México. La dirigencia antorchista en el Estado dijo que de nueve respuestas esta semana por parte de la CFE México, los huaymenses realizarán una marcha el 11 de octubre. Además, adelantaron que realizarán un apagón ciudadano el martes 12 de octubre que iniciará a las 8 de la noche y terminará una hora más tarde. El país en corto El día de mañana, el movimiento antorchista de Hidalgo tendrá una reunión con la Secretaría de Gobernación Federal para buscar respuesta al problema que tienen en Tlanchinol con el edil Alejandro Bautista y en Oaxaca por el conflicto de tierras que sigue sin resolverse. Habitantes de la colonia Villa Los Fresnos, en Córdoba, Veracruz, recibieron sus títulos de propiedad, las cuales dan certeza jurídica al patrimonio de estas familias. El evento estuvo presidido por Guillermo Piña Mina, dirigente regional en Córdoba, y Rocio Zabel Eternández, encargada del trabajo en la colonia. En San José del Rincón, Estado de México, Telesforo García Carrión, líder del antorchismo en el Valle de Toluca, impartió la conferencia del campesinado y la organización Antorcha Campesina ante más de 500 campesinos de las demarcaciones. En él dijo que deben luchar por un gobierno que tenga como política fundamental la justa repartición de la riqueza. Los alumnos de la Escuela Normal Superior Aquiles Córdoba Morán, realizaron su concurso interno de rondas infantiles, el cual se llevó a cabo en el Auditorio Municipal de Marabatío, Michoacán. Así, los estudiantes demuestran entusiasmo ante la adversidad, ya que las instalaciones están tomadas desde el 27 de septiembre. Antorcha Campesina de Oaxaca señaló que se desvinde del conflicto horario que existe entre las comunidades de Santo Domingo, Ixcatlán y Chalcatongo de Hidalgo, debido a que se desató la violencia y no quisieron entrar en razón. Habitantes del municipio de Tlahola, Puebla, denunciaron a dirigentes del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Salud del Estado por solapar la actitud negligente del médico Agustín Alonso Escamilla, quien se ha negado a atender a varios pacientes y del cual los antorchistas pedían su destitución, petición que aún no ha sido atendida. En Villa de Arriaga, San Luis Potosí, el presidente antorchista Francisco Quirino presentó los avances en infraestructura después de un año de gobierno, donde el cambio es visible a pesar de la deuda heredada de la administración pasada, la cual tuvo que enfrentar al municipio. En Chimalhuacán, festejaron el 168 aniversario de su constitución como municipio. La información completa con Roberto Hernández. Durante el acto conmemorativo por el 168 aniversario de que Chimalhuacán fue constituido como municipio, Jesús Tolentino Román Bojorquez, alcalde municipal, aseguró que este municipio mexiquense está dejando atrás el rezago acumulado de tres décadas, gracias al proyecto nuevo Chimalhuacán, iniciado en el año 2000, y que pueblo y gobierno trabajan de manera conjunta. El edil hizo un recuento rápido de algunos logros durante los últimos 10 años de gobierno, entre los que destacó la construcción de centros de desarrollo comunitario, unidades académicas de la UNAM y la UAM, cobertura de agua potable al 100% de la población, más de 1.200 pavimentaciones, entre muchas otras. Tolentino Román se dijo orgulloso de los grandes avances, pero aseguró que aún falta mucho por realizar. Ha llegado el momento, ha sonado la hora de que Chimalhuacán cuente con fuentes propias de empleo, que nos quitemos el estigma que se ha vuelto complejo en cierto modo de ciudad-torritorio. En Chimalhuacán no solo estamos continuando el progreso, lo estamos acelerando, acelerando para recuperar el tiempo perdido. Y espero que sigamos contando con ese apoyo hasta el último día del gobierno de nuestro señor gobernador, del licenciado Enrique Peña Nieto, que habrá de cumplir, viene cumpliendo puntualmente sus compromisos. Luis Felipe Puente Espinosa, secretario de Transporte y representante personal del gobernador Enrique Peña Nieto, reconoció el progreso de Chimalhuacán, que dijo puede verse a simple vista y es un escudo a la marginación. Reiteró el compromiso del gobernador para apoyar el trabajo en la localidad sin distracciones y anunció la realización de importantes obras. Con empuje, el presidente y el gobierno estatal han estado explorando alternativas para que muy pronto Chimalhuacán cuente ya con un relleno sanitario del municipio. Hoy quiero reiterar y reafirmar delante de ustedes el compromiso del gobernador. Tendremos en Chimalhuacán una nueva línea de Mexibus, un carril confinado. Sobranía el Peñón y hasta Banditán. Con esta obra daremos al pueblo la posibilidad de que lleguen a sus trabajos, a sus escuelas, a sus casas, con su familia, más rápido y seguro y sin contaminar. Esta gran obra iniciará en pocas semanas. Acompañados por el diputado federal Inocencio Ibarra y miembros del Cabildo, colocaron una ofrenda floral, recorrieron la muestra fotográfica del Chimalhuacán antiguo y actual, además de disfrutar de la muestra gastronómica con platillos tradicionales del lugar. Posteriormente, en un verdadero ambiente de fiesta, presenciaron los bailes de carnaval en los que participaron gustosamente. La jornada concluyó con la inauguración de la muestra escultórica de los canteros de Chimalhuacán. Esto fue todo por hoy, yo lo espero mañana con más información aquí en Antorcha TV. Que pase buen día. Antorcha TV